Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos aquí el día de hoy en el episodio 33 con el licenciado Noé Morales. Noé, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Muchas gracias por hacernos aquí el espacio, bienvenido. Y como ya es costumbre, pues me voy a inventar la introducción para que los que estén viendo este episodio, pues vayan conociendo tu background y pues ahorita estamos comenzando ahí la plática, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, Noé Morales es contador público por la UABC con un posgrado en especialidad en finanzas. Además es fundador y director de operaciones Morsan Corporation, que es una empresa líder de servicios online desde el año 2000. Y antes de eso también, entre 1990 y 2008, pues ha sido director administrativo en Yakima, que es una empresa maquiladora, gerente administrativo en Mattel, que ya todos conocemos, gerente administrativo en Cransco, contador de costos en Cemex y además de eso, pues fuiste presidente del consejo Aritac y has desarrollado en diferentes cargos dentro de la misma organización, ¿no? También fuiste presidente y consejero del Club Rotario de Tijuana, consejero de Coparmex, vicepresidente de Cañeti, consejero Aimo, consejero del CDT y socio del Club de Empresarios. Pues hay currículum y mucha tela de dónde cortar para esta charla, ¿no? Sí, gracias. Pues, Noe, para empezar me gustaría que me fueras platicando, pues, de la historia del grupo, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿En qué año decidiste empezar a formar esto? ¿Y de dónde nació la idea, no? Ah, ok, mira, pues Morsan se fundó en el 2000, con un producto inicial que se llamó Empleo Nuevo, que todavía sigue vigente, y era el equivalente a los anuncios que se hacían en el periódico, buscar la manera de implementarlos en internet, donde los usuarios tuviesen acceso a la información y las empresas, en vez de sacar un cheque, mandar a hacer un formato y mandarlo al periódico, lo pudieran subir ellos mismos en el internet. Así surgió la idea en el 2000, aunque se fraguó en el 99, yo en esa época estaba dando clases a la universidad y tomé la especialidad en finanzas y nos dieron Casa de Bolsa, y dentro de Casa de Bolsa estábamos viendo las .com, y en eso como que dije, ah, pues esto pinta bien, está interesante, vamos a buscar e innovar en ese aspecto, y así fue como surgió la primer página o portal de promoción de vacantes en la zona. Posteriormente salieron otros negocios, pero de ahí surgió la idea de crear y emprender este negocio. ¿La página cuál es? Empleonuevo.com Ok, y esa fue la pionera. Esa fue la pionera, y sigue siendo dentro del grupo, en la fuerza de los ingresos, o en la proporción de los ingresos, sigue siendo una de las más importantes. Ok, antes de que nos cambiemos a las otras marcas, platícame esa, en especial que fue la primera de Empleo Nuevo, ¿cómo, por ejemplo, cómo genera ingresos? O sea, ¿ustedes venden a los anunciantes, a los postulados? Sí, mira, nosotros le dimos un poquito la vuelta a lo que estaba en el mercado en aquel entonces. Nosotros privilegiamos el acceso a la información, nosotros le damos toda la información al candidato, le hacemos un hipervínculo al corporativo, tratamos de dar la mayor información para que el candidato, cuando busque empleo, lleve el mayor número, la mayor número de información, y pueda entender qué se produce ahí, o a qué se dedica, o cuál es la actividad principal, ¿no? Sobre todo en algunos empleos que tienen que ver con el proceso productivo, pues saber a qué se va a dedicar, ¿no? Si eres ingeniero, si te dedicas a las ventas, pues qué vas a vender, ¿no? Otra característica es que nosotros no limitamos el acceso, ni le solicitábamos en aquel tiempo que se registraran, simplemente era información abierta. Aquí, como se monetiza ese producto digital, las empresas compran una membresía anual por un número limitado o ilimitado de publicación de vacantes, ¿no? ¿Qué es una vacante? Pues es, hoy, no sé, estoy en enero, necesito una auxiliar contable, lo posteo, y si compro un paquete que se llama básico, que tiene hasta cinco vacantes, pues en mayo vuelvo a tener esa necesidad y además la activo. Pero, si en julio, en agosto, tengo una de vendedor, pues la publico en línea, ¿no? ¿Cómo surge esa idea? Porque, digo, ya estamos hablando que es un negocio, pues, de más de 23 años. ¿En qué momento dices, o sea, tú tenías esa necesidad? Porque en ese entonces, ya veíamos ahí en tu background, pues, que trabajabas en diferentes empresas. ¿Por qué dices, el mundo necesita esto, no? Aparte también que fue en un año donde empezaba el boom del internet, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que, curiosamente, en el 2000, yo me acababa de cambiar de empresa y estábamos publicando vacantes en un periódico líder de la zona y nos estaban llegando algunos ingenieros y los ingenieros llegaban muy perdidos y el nombre de la empresa Yakima era el corporativo, pero en México le pusimos Prorec, que significaba productos recreativos. Y llegaban, por ejemplo, los ingenieros y, pues, no, ya le damos el turno, nos interesaba, lo pasaba a ingeniería, regresaba, le hacía la oferta y luego me preguntaban, ¿y qué vamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacen aquí? No, pues, nosotros hacemos metal mecánica y hacemos moldeo. No, pues, yo soy ingeniero en electrónica. Entonces, así, no, yo quisiera seguir en electrónica. Entonces, perdíamos el tiempo todos, ¿no? Entonces, dije, bueno, necesitamos que, y como el periódico te limitaba a un espacio y no podías poner, pues, ponías empresa líder en manufactura o empresa líder maquiladora, no podías poner exactamente a qué te dedicabas, ¿no? Entonces, dije, oye, necesitamos tener más información. Y estando, estudiando la especialidad en finanzas, me di cuenta que el internet iba a ser un canal de comunicación ilimitado, ¿no? Entonces, dije, oye, pues, esto pudiera ser una buena iniciativa donde las empresas publiquen toda su información, a qué se dedican, cuántos empleos tienen, dónde está ubicada a través de Google Maps, que no existía Google en ese momento. Pero, bueno, al final del día, este, se decidió y se buscó programadores y yo traía la necesidad del otro lado del escritorio, como reclutador, como gerente de recursos humanos, tenía como, oye, esto es lo que se necesita. Entonces, pude identificar esa necesidad. Y cuando salimos al mercado no había internet. Algunas empresas no tenían internet. Nada más tenía el departamento de finanzas porque acababan de meter la obligación de capturar algunas cosas en la Secretaría de Economía o... Entonces, sí remamos contracorriente un par de años. ¿Y qué te hizo pensar en esa visión? Porque, o sea, eso creo que me llama la atención de que estabas consciente de que no todo el mundo tenía acceso al internet, pero también hace rato mencionaste, pues, yo pensaba que iba a ser ilimitado ese canal, ¿no? En ese momento, ¿de dónde nace esa visión de decir, oye, pues, el internet ahí va a estar el clavo, ¿no? Ahí la van a romper. Sí, mira, lo que pasa es que al estar analizando las finanzas, la bolsa de valores de las punto com, estaba en aquellos tiempos altavista, y estaba en Yahoo. Entonces, no sé, me empecé a identificar esa unidad de negocio y dije, esto va a estar bien. No está explotado, ¿no? No está explotado. Y aparte, la industria maquiladora es muy fuerte en Tijuana. No sé si sepas, pero en aquella época, en el 2000, la maquiladora en Tijuana representaba más del 40% de las maquilas del país, ¿no? Entonces, dije, sí, yo creo que sí la vamos a librar bien. Fueron años muy complicados, los primeros cinco, no había utilidades, pero ahora sí que la resistencia y la resiliencia y el soñar en un producto, pues, dio frutos al final. Qué interesante porque muchos de los emprendedores, pues, a veces al segundo, tercer año, ya tiramos la toalla y ni siquiera llegamos, ¿no? O sea, me da una lección eso que dices que hasta después de los cinco años obtuviste ingresos, ¿no? Sé también, pues, que todos los proyectos que vinieron después van enfocados, pues, al tema de empresas en línea, ¿no? Platícame, ¿cuál fue el segundo proyecto y cuántos años pasó ya que tenías consolidado a lo mejor esto de los empleos? Sí, mira, Empleo Nuevo empezó a generar ingresos y nos dieron la acta constitutiva de la empresa y la primera venta se hizo a los ocho meses. Ok. Ya con ómina y con oficinas y con todo, o sea, estuvo complicadito, ¿no? Al final del día, Empleo Nuevo empezó a generar utilidades, o sea, enfrentando los ingresos contra los gastos a partir del quinto año, ¿no? O sea, en el 2005. Ya no había que poner dinero, ya no había que, pues, andar rasgando ahí los cajones para pagar la nómina los viernes. Y en el 2007 ya teníamos aproximadamente como 14 mil correos registrados, porque como nosotros no obligábamos a que los candidatos se registraran, era libre el acceso a las vacantes, pues, no motivábamos que, como todas las demás páginas de empleos que existían en el mercado, americanas y mexicanas. Ya para el 2015, digo, para el 2005, ya teníamos un número importante de correos y en la política de uso de la plataforma le pusimos una cláusula que tenía que ver con que pudieran aceptar información vía correo de nuestra empresa o filiales o de productos y servicios de calidad, algo así. No me acuerdo el artículo que pusimos ahí de aceptación. Entonces, teníamos cerca de 14 mil correos y dijimos, oye, pues, estos correos los podemos usar para promover y creamos en el 2007 una nueva marca que se llama marcavisual.com marca de, pues, una marca y visual porque, pues, en el internet, en la pantalla de un monitor, pues, la ves, ¿no? Entonces, creamos marca visual y nos dedicamos al mailing. Nos hemos conservado con ese producto por más de 15 años porque limitamos el número de mailing que se mandan a nuestras bases de datos. Nada más mandamos tres diarios y tiene que ser producto, no se acepta producto milagro, no se acepta faja reductiva, reductiva, nada que ver con estético. Nos llegamos a especializar en vivienda en aquellas épocas de Urbi, Homex, Casas Geo, en automóviles y en educación. Todavía somos muy selectos para nuestros clientes en el mailing. Todavía no estaba Facebook y teníamos una lista de espera hasta de dos semanas de algunos de nuestros clientes que querían más publicidad, más publicidad. Espérame, no tengo más que podamos mandar tres correos, ¿no? Y nuestra competencia en el mailing, pues, mandaban 11, 12, 15 correos al día. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, usamos una plataforma que se llama Constant Contact y, pues, te sales inmediatamente. Si me estás bombardeando, pues, bloqueas el correo del emisor, ¿no? Sí. Fíjate, qué interesante porque el email marketing yo creo que fue la primera piedra que abrió las puertas del marketing digital, ¿no? Sí. Como tal, ya mucho antes de las redes sociales. Y además es algo que sigue muy vigente, ¿no? Sí, sigue vigente. Hace rato también mencionabas que obtuvieron 14 mil correos, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan para entrar al mercado en algo, pues, en un proyecto que es en línea? Y más que, pues, era cuando no... O sea, el internet no era lo que es hoy, ¿no? Hoy todo el mundo tiene acceso de un teléfono. Pero hace 20 años, pues, no. Entonces, ¿qué estrategias se utilizaron para obtener esos correos? No, esos correos emanan de empleo nuevo. O sea, empleo nuevo es el bebedero natural del mailing. ¿Y qué estrategias se utilizaron en empleo nuevo? Ah, en empleo nuevo empezamos a darles privilegios adicionales a quien se registrara. Ok. Inclusive, hay un... En el registro... Digo, sigue siendo abierto. Es el gran éxito de empleo nuevo de que sigue siendo abierto la información de la empresa y todas las vacantes sin ninguna restricción. Pero empezamos a generar en ferias de empleo registros manuales y empezamos a motivar a que las empresas... a que los usuarios se registraran y empezamos... Digo, llegamos a... En la época de oro del mailing llegamos a mandar en nivel nacional creo que 10 millones de correos en un año, ¿no? Ok. Sí, este... En Tijuana llegamos a tener 250 mil correos. Este... Digo, perdón. En el estado llegamos a tener 250 mil correos. Ahorita en Tijuana creo que tenemos 70 mil correos. Porque la gente se sale, ¿no? Claro. También damos de baja a aquellos correos que no abren nuestros correos que no le hacen click. O sea, que sí los ven pero no les hacen click. Los damos de baja porque vemos que no hay interés. Claro. Sí, al final quieren pues un prospecto calificado... Que haga... Que le haga sentido al cliente, ¿no? Claro. ¿Cómo se enteraban todas las personas? ¿Dices que eran trabajo de campo? O sea, ¿ustedes llegan a las empresas y les decían regístrense en empleo nuevo? No, no, no. La venta de promoción para que fueran socios o clientes de empleo nuevo pues participábamos en diferentes congresos y hacíamos la cita. O sea, ahora sí, como dice un buen amigo, la venta a puerta fría, ¿no? Tocar la puerta y... Pero algo que nos ha ayudado con empleo nuevo, por ejemplo, es que cuando un cliente nos compraba y se movía de planta, llegaba a esa planta y decía, oye, como no tienen empleo nuevo, no. No, es que sin empleo nuevo no puedo trabajar, ¿no? Yo a través de empleo nuevo recluto. Entonces, la rotación de personal del Departamento de Recursos Humanos nos ayudó en sus inicios, ¿no? Claro. Y ya era una solución que les facilitaba la vida, les ahorraba tiempo y todo. Ah, y no, y bajaban costos, ¿no? Aparte, hicimos una alianza con el Frontera, un doble plana que le llamamos empleo nuevo al doble plana y luego aparte hicimos un periódico que se llamaba Empleo Nuevo y lo distribuíamos, hacíamos más de 5 mil impresiones y publicábamos las vacancias de nuestros clientes, ¿no? Hoy, pues, usamos digital. Digital. Sí. Ok, ¿cómo se llamaba la segunda empresa de email marketing? Sí, marca visual. Marca visual, ok. Y luego, ¿cuándo llega la otra? ¿En qué año fue eso lo de marca visual? 2007. 2007. O sea, ya han pasado siete años. Siete años. Ok. Y luego, ¿qué viene después? Vienen otros negocios que no funcionaron, una, un, como una especie de blog que se llamaba datosdigitales.com. Este, era para las organizaciones para que ahí anotaran sus noticias de promoción. Un poquito adelantado en el tiempo, lo que ahorita podemos llamarle employer branding, donde todas las, las, las notas de la empresa pudieran estar en un repositorio que se llamara datosdigitales diagonal el nombre de la empresa. Y ahí se, había hipervínculos a, si salía una nota en el periódico o algún, y ahí se capturaban imágenes y se capturaban videos. y ahí vas a poder tener como una especie de, como YouTube, una especie de historial de todos tus datos, notas periodísticas, videos, fotografía y todo. Interesante. Entonces, si tú querías, como decir, bueno, que, dame un poco más de información tuya, era, mira, entra datosdigitales diagonal, este, 100, ¿no? Ok. Y ahí va a estar todo lo que hemos hecho, dónde hemos salido publicados, pero, pero se nos hizo, complicada la comercialización porque nos salíamos de un sector que era el tema donde ya estábamos muy apalancados que era empleo nuevo y marca visual. Y sí, obtuvimos algunos clientes, pero, pero decidimos no continuar con esa unidad de negocio. ¿Cuánto tiempo consideras que es lo ideal para darte cuenta que no va a funcionar? O sea, ¿en qué momento un emprendedor, un empresario puede decir, esto no va a jalar, ya es tú? Pues dependiendo del producto. Ok. Yo considero que hay productos que rápidamente te puedes dar cuenta. Mira, hace muchos años tuve una taquería y alguien me dio un consejo. Ajá. Este, porque la taquería estaba en Plaza del Zapato. Ok. Y pues vendíamos en las tardes, ¿no? Y las peleas de Julio César Chávez pues eran muy exitosas, ¿no? Y vas entendiendo tu mercado, vas diciendo, oye, pues es quincena, es quincena, pero con cuatorcena de los profesores y cayó un fin de semana y una pelea de Julio César Chávez pues estaba a reventar la plaza, ¿no? La plaza del Zapato. Este, y pues vas midiéndole y, o sea, caray, esto, ¿por qué se acabó la carne? Pues si vendíamos 15 kilos de carne ahora porque ya a las 10 de la noche ya no hay carne. Había que ir a comprar un Calimax, era 24 horas, ¿no? Carísima. Pero pues había que dar el servicio. Un buen amigo me dice, oye, yo me tengo una pregunta, ¿estás llevándote dinero a tu casa a diario? Sí, todos los días me llevo una bolsita y yo trabajaba en una maquiladora pero dije, voy a poner una taquería. Y otro amigo me dice, tengo otra pregunta, ¿ves caras conocidas que regresan? No, no me he puesto a pensar en eso, ¿ves? O sea, ¿ves que los comensales regresan? Y dije, voy a poner atención. Y ya, pues yo así pues eran los mismos meseros ahí, pues eran clientes recurrentes, pero no eran clientes que pasaban y regresaban. Y entonces en eso empecé a notar que una persona le dice a otro, oye, ¿sabes qué? Este es donde te dije, está bien bueno, ¿ves? Entonces ya después se va a decir, ah, caray, entonces ya están referenciándose. Entonces es un negocio como un restaurante y creo que te puedes dar cuenta en seis meses. Ok. Si tienes recurrencia, si tienes este, este cliente regresó, entonces significó, los restaurantes tienen que ver mucho con el servicio. Ok. Este, o sea, cualquier detalle, una cosa es la calidad del producto y otra cosa es el servicio. porque puedes estar percibiendo ingresos como el caso de una taquería. Digo, si vendías a lo mejor 200 tacos y un día vendes 10 que obviamente no va a salir para los gastos pero estás percibiendo, ¿no? Puede ser más complicado. En el caso de lo que me decías del blog, ¿cómo es? En el caso de la unidad de negocio que se llamó Datos Digitales, pues nos empezamos a dar cuenta que era difícil que las empresas lo entendieran. O sea, yo creo que fue adelantado en el tiempo. Sí, 100%. O sea, la gente decía, no, pero ¿por qué? Porque va a ser muy importante que todos sepan que tú eres muy importante. O sea, que sales en el periódico, que haces esta nota, que haces un video, que hiciste una fiesta el Día de las Madres, o sea, es importante. Y realmente eso ya se hace hoy en las redes sociales. Ya se hace hoy en las redes sociales y ya no hay que sea el secreto mejor guardado. Pero creo que fue adelantado en el tiempo. ¿Verdad? Y hemos tenido otros negocios, también creamos otro producto que se llamó PropiedadReal.com que tiene que ver con bienes raíces y nosotros no íbamos a tener ninguna bien raíz, íbamos a consolidar todas las bienes raíces de todos. Ok. Nosotros íbamos a a cobrarles a los de bienes raíces y íbamos a gastar mucha publicidad para que se posicionara bienesraíces.com y de ahí en un solo punto todas las bienes raíces pudieran, este, los que andan buscando casas no tuvieran que entrar a todas las de bienes raíces de forma individual sino concentradas con nosotros en bienesraíces.com ahí lo que, lo que pasó es que estaban ya algunas de bienes raíces con sus paginitas muy, muy básicas este, y empezó el tema de los egos y todos, no, 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 pues yo voy a hacer mi página que sea más fregona que la de enfrente y nosotros, es que no es el objetivo, el objetivo es que no gastes tú y todos gastemos a la vez y no, pero es que ¿quién está? no, pues ya conseguí que estuviera esta marca ah, no, si está él yo no entonces, este, fue un tema de egos y además para el usuario también es mejor ¿no? obviamente hoy se llama Easy Brokers ándale esa unidad de negocio nosotros la, la, la creamos y este, y nosotros la manera de monetizarlo es que ellos iban a gastar una igual a no sé creo que eran 60 dólares al mes pero ellos ¿pero por qué te tengo que dar 60 dólares? yo oye porque vamos a tener a las 22 agencias de bienes raíces más importantes en la ciudad y nosotros vamos a gastar mil dólares al mes ¿y en qué año fue eso? fíjate que ay ya no me recuerdo creo que fue en el 2010 creo si todavía ni llegaba a Facebook yo me acuerdo que el boom de Facebook o sea quizás si está desde antes pero de la publicidad está a partir como del 2012 o por ahí si no era disruptivo o sea la verdad es que el concepto era disruptivo pero era complicado por los egos de los promotores de los dueños de los bienes raíces la manera de comercializar el producto es que había unos banners entonces esos banners era nosotros en nuestro análisis es que esos banners iban a ser muy 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 como te diría iban a tener mucho éxito porque iban a estar los iban a comprar los de bienes raíces la 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 mensualidad era el valor más bajo los que tenían los valores más altos eran los banners ¿tú crees que el mercado no estaba preparado para ese tipo de proyectos? pues el mercado estaba preparado porque ya estaba funcionando en pleno nuevo ya había consumidores de información y empleo nuevo ya estaba con o sea empleo nuevo ahorita entran 25 mil personas a la semana o sea tenemos un alto rating entonces nosotros tenemos en empleo nuevo la manera de llegar a muchas personas a través de la base de datos de empleo nuevo este y uno dice ay pues son empleo nuevo es gente que anda buscando empleo o sea no 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 son ingenieros que ganan 10 mil pesos libres a la semana o sea no estás hablando de personas con bajos ingresos gerencias o sea posiciones de alto salario mucho profesionista mucho profesionista ya ok entonces del grupo fueron llegando diferentes empresas ya habíamos empleo nuevo en el 2000 marca personal en el 2007 después llega informe personal tres años después en el 2010 ¿de qué trata informe personal? si informe personal es una subsidiaria o una unidad de negocio que tiene que ver con hacer los estudios socioeconómicos la mayoría de las empresas en algunas posiciones por obligación o por política de la empresa o por simplemente este buscar la manera de garantizar que la información que dio el candidato es real este nos mandan a hacer sus estudios socioeconómicos la ventaja competitiva aquí es que el estudio socioeconómico nosotros lo hacemos a pie o sea vamos a la casa tomamos foto este obviamente tratamos de cuidar mucho la privacidad del 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 candidato pero tomamos fotos en la periferia y este checamos nosotros no nos llamamos investigadores le llamamos verificadores nosotros hacemos las preguntas que pudieran ser un poquito de mal gusto por parte del reclutador y verificamos la información de ingresos un poquito de religión vemos este el tema de la el entorno donde vive la la persona y y checamos referencias laborales y vecinales entonces este muchos candidatos en algunas empresas solicitan tener de residencia este más de un año y resulta que el cuate pues si llega con un recibo de la luz o un recibo del teléfono a su nombre pero cuando nosotros le preguntamos al vecino oiga ¿cuántos años tiene aquí el vecino? pues acaba de llegar el mes pasado entonces mintió mintió porque dijo que tenía más de seis meses o más de un año o puede pasar que la persona está buscando una posición de alto nivel con un salario muy alto pero dice oye no me cuadro o sea esta persona está buscando una gerencia y está ubicado en una colonia que el gerente de reclutamiento pues no conoce le dicen calle del Olmo privada este privada San Jacinto pues dice ah pues va a estar padre y ha de ser una privada pero resulta que calle del Olmo está en una colonia no tan buena y dices bueno pues no me cuadra que un gerente o una posición con ese salario viva ahí entonces algo están mintiendo o también nosotros en el informe personal lo que hacemos es que nos dan su información del IMSS y podemos sacar las semanas cotizadas y nos damos cuenta que si dijo todos los empleos pero no dijo el último porque nada más duró un mes y eso es el objetivo de ese negocio entonces van checando prácticamente la veracidad de la información la veracidad y lo interesante es que la parte de .com es que el cliente no le llevamos el expediente todos lo subimos a una plataforma y el cliente tiene password y contraseña el acceso cuando quiera cuando quiera y para mostrárselo algunas empresas que tienen certificación como la centre de los camiones el city pack cuando viene la auditoría ellos tienen la obligación de verificar aleatoriamente a todos sus empleos que están en la cadena de suministro almacenistas montacargistas compras entonces ellos como le comprueban al departamento de aduanas de Estados Unidos ah mira yo tengo esta plataforma a ver dame un nombre ah él trabaja en el almaceno aquí ya le hice el estudio y ya ellos se quedan ah mira que padre tienes tú entonces dan cumplimiento un poco al tema eso se llama informepersonal.com ok muy interesante y digo una buena solución al final del día para las empresas te quiero preguntar Noe como le hiciste para ir delegando responsabilidades y ir creciendo porque pues ahorita llevamos tres empresas de las que hemos platicado pero tenemos por ahí seis siete me decías hace un momento porque aparte viendo tu background o sea tú dejaste de trabajar en el 2008 o sea ya tenías ocho años con dos empresas que era la de empleo nuevo y marca personal antes de dejar el empleo donde estabas ¿no? ¿cómo fue este proceso y en qué momento pues decides ya dedicarte full time a lo tuyo ¿no? Sí pues mira el tema fue que pues yo me dedicaba a en las empresas era gerente administrativo y una de las áreas que me reportaban este era recursos humanos entonces sí tenía ciertas habilidades de reclutamiento y selección porque yo era el que reclutaba finalmente o el que decidía quién iba a quedarse en la planta maquiladora donde yo trabajaba ¿no? en la última por ejemplo pues yo fui el empleado número uno ¿no? o sea nos movimos de una planta a otra para abrir una nueva planta entonces sí traía un poquito de expertise en esa área pues yo creo que han sido dos cosas es la suerte la suerte si existe hemos tenido personas muy valiosas en la organización e inclusive algunas se han tenido que ir pero pero muy padre porque ahorita ya son tienen unos cargos muy a todo dar en donde están y la otra es que pues hemos sabido crear un ambiente muy sano en la empresa y la gente no se mueve porque está muy a gusto este la cuestión de delegar pues tienes que delegar un poquito este tienes que verles sus habilidades sus cualidades y aparte pues algo de capacitación he trabajado mucho con el ejemplo en la oficina este y pues quien quiera crecer ahí hay posibilidades no somos un star up de esos millonarios pero pero creo que la gente agarra experiencia y le agarra cariño a la empresa y se queda por mucho tiempo ahora si tu pregunta es después porque trabaja en paralelo los dos negocios yo como empleado es que pues no había ingresos entonces mis ingresos de los primeros cinco años pues era mi nómina entonces yo me mentalicé bueno pues no hay ingresos en la empresa pero pues yo genero ingresos vía empleado ¿no? entonces cobraba los jueves y de mi propio dinero como empleado generado iba y lo pagaba en la nómina de mis empleados entonces por eso en el 2008 te acuerdas que la empresa dio utilidades hasta el quinto año este pues dio utilidades ya no le metí dinero pero tampoco había utilidades ya no había dinero que meterle ¿no? y te esperaste tú hasta que mis utilidades de mis empresas superen mi salario no el 50% de mi salario ok o sea te saliste ganando la mitad ¿no? sí pero ya había ya había en bancos el 100% de mi salario ok ¿cómo que ya había en bancos el 100% sí o sea yo me salí hasta que en las cuentas de bancos estuvieran un año de mi salario ah ok pero me salí ganando la mitad de mi salario ok y tú ya tenías claro o sea ya vires la luz al final del túnel en el sentido de que decías ok esta onda pues sí me va a dar en el futuro de comer ¿no? porque me estás diciendo que te saliste por la mitad o sea estabas generando la mitad y tenías para subir un año digamos ¿no? sí o sea aunque hubiese habido algunos detalles había el suficiente fondo como para subsidiar ajá ok y aparte curiosamente me salí y se vino el problema del 2008 ok fue una recesión ¿no? fue una recesión donde se perdieron más de 40 mil empleos del sector industrial fue la burbuja inmobiliaria ok y este se perdieron muchos empleos pero pues estaban había saldos y pues yo estaba acostumbrado a la mitad de mi salario ¿no? sí o sea mi salario no era alto pero mi economía familiar este estaba estable estable con esos ingresos ¿no? ok que interesante esos datos y bueno y luego viene otra empresa en el 2017 ¿cuál es y de qué trata? bueno tenemos varias mutaciones y las empresas empiezan a a a descansar en empleo nuevo a publicar sus vacantes pero en el 2017 creamos un producto que se llama AtrayTalento es hacer un poquito de branding employer branding ok branding empresarial para que las los candidatos reconozcan el liderazgo de las empresas y es es publicidad de una vacante empleo nuevo tú publicas la vacante en empleo nuevo y estás de manera pasiva esperando a ver que te llegan con AtrayTalento es es publicar una vacante en empleo nuevo usar redes sociales crear un landing page usar Google Ad AdWords remarketing usar otros medios para que todo mundo se entere o sea todo mundo que entre al internet se entere no las personas que digan ah yo ya ando buscando empleo voy a entrar a empleo nuevo no yo soy un ingeniero que voy caminando por la ciudad y entro al internet y en eso veo ah caray esa vacante está interesante yo no la andaba buscando pero ahí está ahí está un cintillo de Google le hago click y hay un landing page ah órale oye está padre y todos los beneficios y esto y la imagen entonces voy a entrar le voy a hacer click entonces eso se llama AtrayTalento es de forma activa publicidad de forma activa en el mundo digital incluyendo empleo nuevo pero pero más proactivamente para atraer al candidato eso se llama AtrayTalento.com ok entonces ahí básicamente ustedes llegan al candidato y no al revés como en empleo nuevo que podría ser más que el candidato sí en empleo nuevo estás de forma pasiva y nada más estás pensando que empleo nuevo está haciendo mucha publicidad lo cual es cierto gastamos bastante en publicidad pero pero pues ahí están todas las vacantes y están las vacantes de la competencia en ingenierías o en ciertos procesos acá no acá es la marca en la empresa este en el mercado digital diciendo te necesitamos ¿no? tenemos clientes muy muy importantes de marcas este muy importantes que les encanta somos como su departamento de employer branding sí usando AtrayTalento y hacen campañas periódicas este de forma un mes y un mes no un mes y por todo el año ok sí veo que también ya fue más recurrente la creación de nuevas marcas de nuevas empresas parece entonces ya como que le habías agarrado el chip o la onda ya traías la experiencia de de ya sé por dónde o o por qué crees que se dio eso de que si antes duraste 18 años creando dos empresas y en los últimos años ya te aventaste estas 4 o 5 ¿no? pues lo que pasa es que cuando tienes la capacidad en la empresa tienes programadores tienes diseñadores y las personas quieren ganar más salario y necesitamos más ingresos y los productos ya son maduros pues la gente no va a aceptar aumentos importantes del de ABR se me ocurre aumentar el precio del 25% ¿no? entonces que necesitamos generar nuevos nuevos productos y nuevas ventas este y como generas nuevas ventas pues en nuevos mercados o con nuevos productos ¿no? y estos productos ya todos tienen que ver ya ahorita si a nosotros en 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 Morsan llega un buen amigo o o alguien este que tiene un buen emprendedor y se le ocurre ay pues tú haces páginas nosotros ya no hacemos páginas desde hace muchos años hicimos algunas y decidimos este hacer nuestros propios productos con nuestras propias este necesidades si alguien dice oh pues hay que hacer uno algo diferente yo definitivamente dijera no espérame tantito ya hemos hecho algunos intentos como propiedad real datos digitales que se sale el sector donde nosotros ya tenemos cierto liderazgo no lo hacemos lo recomendamos o se lo mandamos a otra persona este todos tienen que ver con la empleabilidad con el tema de vinculación educativa todo tiene que ver alrededor del empleo así como surgió informe personal que es una necesidad de los gerentes de recursos humanos de las maquiladoras o de las empresas así surgió Atrae Talento y así surgió en el 2010 en plena pandemia una plataforma para hacer ferias de empleo virtuales donde se aglutinan muchas empresas y publican sus vacantes y hacemos una campaña y están tres días 24 horas 72 horas publicando porque luego viene otra que es la de ferias de empleo pero eso fue en el 2020 o en el 2010 no, eso fue en el 2020 ok dije 2010 no, 2020 ah ok y entonces en esa feria pues lo hacían en dos, tres días o sea eso no es digital o sí eso es digital de hecho el tecnológico de Tijuana lo hace lo ha hecho muchas veces híbrido lo hace presencial en su en su ahí en las instalaciones en las instalaciones del tecnológico una carpa donde hay 25 digo 35 empresas poniendo su mantel y gastando ahí brochures y este y la feria electrónica ¿no? la feria de empleo virtual que es lo que nosotros hacemos a través de la plataforma la hemos hecho para gobiernos lo hicimos para el gobierno de Chihuahua en sus tres ciudades principales la hemos hecho aquí para el ayuntamiento de Tijuana es una plataforma ya robusta la hemos hecho para una empresa en particular y la ahorita está en la UTT la UTT este ahorita está usando nuestra plataforma para publicar vacantes ¿eso es en un periodo ilimitado? es un periodo ilimitado y las empresas se publican ahí y gastamos bastante publicidad ahí para hacerlo como una feria exclusiva ¿qué beneficios tiene en la población? bueno pues es que una feria física si va a tu empresa pues no vas a ir tú ¿no? sí y otra es que pues tú sales a las 6 de la tarde no vas a pedir el día o puedes pedir el día o reportarte enfermo pues claro entonces acá no acá es digital a las 8 de la noche mandas tu solicitud y al día siguiente y tiene un chat y se contactan y está la plataforma también para este es móvil y tienes el anonimato ¿no? que es lo tienes el anonimato en ese aspecto si tu planta si tu empresa fue y se pos se pos se posicionó en la feria pues ya no vas a ir ¿no? eso digo lamentablemente ok bueno no cambiando un poquito de tema tú te aventaste 18 años siendo gerente director entre administrativo y finanzas de muchas empresas por lo tanto me queda clarísimo que tienes mucha experiencia y conocimiento en esas en esas ramas ¿no? y por eso te quiero preguntar bueno vamos empezando por cuál es la diferencia entre un administrador y un financiero ¿no? hablando en el tema pues de pymes entonces ¿cómo podrías definir a lo mejor eso? mira un administrador tiene una visión un poquito que te diré un poquito más amplia porque creo que tiene una parte de financiero en donde puede deslumbrar todo el proceso administrativo inclusive el tema de recursos humanos el tema de compras el tema de jurídico y la responsabilidad de administrar algo ¿no? administrar bienes personas este y poner metas y un un especialista en finanzas únicamente este se ve el resultado ¿sí? o sea no ve el camino ve ve básicamente el bottom line ¿sabes qué? los números representan esto y te puede decir si va bien o va mal ¿no? no te da el camino te da simplemente el resultado ok si yo por ejemplo vamos a decir voy a contratar en una pyme no sé de 15 empleados ¿no? estoy entre contratado un administrador y un financiero ¿cuál sería el objetivo? o sea ¿cómo me puede ayudar a mí a cumplir mis objetivos cada uno? ¿no? no sé si el administrador pues es a lo mejor este ahorrando recursos o no sé sí no ambos pueden ayudar bastante nada más que debes de determinar cuál es tu problemática ¿no? ok tú como empresario ya este tú eres muy bueno para vender este le pegaste el producto estás creciendo tienes personal tienes este inventario tienes y tu problema no es financiero pues yo te recomendaría que contrataras a un buen administrador que te quite cosas como el tema de contratar personal o el tema de escuchar los problemas de los trabajadores o el tema de de controlar compras o controlar el área de entradas y salidas del personal ¿no? si ese es el problema pero si tu problema es financiero donde dices oye sabes que tengo muchos pedidos tengo un buen margen pero necesito un plan financiero para pedir un dinero al banco pues entonces tu problema es financiero ¿no? o sea todo depende este que parte del cuerpo te duele para que puedas saber con que especialista ir este se confunden un poquito el financiero muchas veces te puede dar una una visión muy blanco y negro e inclusive te puede decir este muy frío los números y eso te puede hacer un poco temeroso entonces no te va a dar el riesgo te va a decir sabes que pues esto esto te da pérdidas o esto te da ganancias también te puede ayudar cuando tienes un multi multiproductos donde a veces los buenos productos subsidian a los malos productos entonces dices sabes que mira la verdad es que si quitas esto oye pero van a bajar mis ventas si pero van a bajar tus ventas un 10% pero eso te genera una pérdida del 15% entonces vas a perder un 10% de ventas pero realmente al quitarlo te absorbe mucho tiempo te absorbe tres personas dolores de cabeza es lo que menos nos pagan a tiempo es lo que más se nos echa a perder entonces esos vamos a tener un 5% de utilidad oye pero bajando las ventas vamos a tener utilidad si porque aquí es donde más se nos echa a perder por ejemplo si tienes una frutería o distribuyes perecederos entonces dices sabes que entonces ese lo puede hacer un analista cuando tienes bien identificados los costos y en otra industria incluso eso te podría también generar enfoque pues en otras áreas en otros productos quizá puede ser algo también como un mix a lo mejor una empresa más pequeña que va creciendo tú consideras qué perfil debe tener más como un administrador o financiero o un punto medio alguien perdón alguien a lo mejor este que es sus primeros administradores no una empresa que va contratando si mira por ejemplo yo soy contador público con una especialidad en finanzas y fui contador de costos y administré algunas empresas donde se reportaba import export compras recursos humanos y contabilidad y el cumplimiento fiscal y todo lo legal lo ambiental entonces al final del día mi fuerza no eran las ventas se me explicó o sea yo era muy cuadrado para vender digo aunque puedo ser sangre liviana y jiji jajaja pero no soy cerrador no soy bueno para cobrar entonces qué fue lo que busqué pues alguien que fuera muy bueno en ventas y que fuera muy disciplinado en la cobranza y luego aparte qué puse pues condiciones de comisiones sobre ventas no sobre digo sobre cobranza no sobre ventas entonces ya generé ciertos candados donde las personas que comisionan dentro de la organización corretien también la cobranza porque es sobre la venta sobre la cobranza no sobre la venta entonces uno va moviéndole un poco entonces la lección ahí podría ser contratar a alguien que te cubra en otras habilidades que tú no tienes claro o sea si tú si tú dices no yo soy una bala para vender soy un no olvídate yo lo agarro y lo le vendo este partes de la luna a esta persona no yo o sea mis habilidades son las ventas pues existe mucho la posibilidad dentro de tu rollo de ventas exageres este de cosas que no se puedan cumplir en el momento que después andas queriendo resolver ah bueno atrás de ti necesitas un buen financiero y necesitas un buen administrador porque casi casi estoy seguro de que traes atrás de bambalinas atrás de tu de la cortina un desastre pero si tu fuerza son las ventas pero si tu fuerza es es la producción por ejemplo tengo un amigo que se quiere asociar conmigo para un negocio y le digo yo no me voy a meter yo voy a tal vez al financiero o tal vez te apoye financieramente porque ni tengo tiempo ni me interesa ahorita invertir tiempo en en la creación del producto yo puedo ser un poquito como consultor externo así como asesor pero le puedo meter lana el cuate es muy buen ingeniero obviamente lo va a hacer muy bien el producto pero obviamente le tengo que recomendar necesitamos alguien que venda porque tú te saco las palabras con tirabuzón tú necesitas identificar eso pero el emprendedor muchas veces les toma tiempo ya cuando traes un negocio en marcha entenderlo y le toma tiempo también este psicoanalizarse el mismo yo le recomendaría a alguien que ya trae un negocio en marcha que se hiciera un estudio y que ya sabes que mis habilidades son estas para eso soy muy bueno que es lo que necesito para fortalecer el yin yang equipo necesito la otra parte ok un tema también que podría ser complicado es normalmente cuando una pyme a lo mejor nunca ha contratado a su primer administrador porque ya el emprendedor al principio es estólogo y todo eso es todo la operación el administrador las compras la limpieza hasta el baño entonces como es ese proceso o ese salto para decir oye pues lo que produce mi pyme no sé 20 40 50 100 200 mil pesos al mes como se lo voy a dar a alguien que ni conozco para que lo administre para no sé podría a lo mejor echarme a perder el negocio si hago una mala elección y te lo pregunto también porque traes el background de empleo o sea que habilidades y es simplemente pues confiar en quien contratas sin sin dudarlo si es darles las llaves de tu negocio así es si mira el común error que se tiene en los pymes y lo podemos tener todo yo no lo hice pero porque ya estaba más grandecito yo cuando inicié en Morsan tenía 33 34 años este es traerte un familiar o ay sabes que pues ocupo una secretaria recepcionista bilingüe aquí o una secretaria este que también me ayude al mostrador y que haga multitasking que sea multitasking y resulta que vas ahí con tu tía y ay mi sobrina o mi ahijada o entonces metes familiares o gente con la que tienes compromiso entonces ya no les puedes llamar la atención porque si no no la hace pues ay wey pues pues como lo manejo no ahora ya me metí en un problema hasta familiar yo recomiendo que sean lo más profesional no traten de meter familia porque la familia hay un vínculo diferente o sea para poderlo despedir o llamar la atención o a veces ah pues mi cuñada está desempleada hazle el paro y pues ese paro al final te cuesta caro yo creo que tiene que ser lo más sano posible es de hacerla vacante crearla y postearla en donde ellos quieran y hacer un proceso de reclutamiento en el tema de selección de personal primero tienes que hacer el reclutamiento el reclutamiento es tratar de conseguir el mayor número de candidatos viables para posteriormente hacer la selección ok porque porque todo depende del candidato al final que hagas una buena selección pero para eso necesitas un número importante de candidatos en tu experiencia ¿qué variables utilizas para seleccionar? ¿qué es lo que más se podría tomar en cuenta? fíjate que creo yo que es tratar de hablar con la verdad muchos este muchas empresas no es que mientan de que ah voy a mentir para engañarlo no simplemente crean este espejitos y dicen no es que vas a hacer esto vas a hacer aquello pero resulta que la realidad de la función de la vacante es otra ok entonces necesitas ser muy realista en lo que le puedes ofrecer al candidato o sea hay digo yo tengo mucha experiencia de personas que se sabe es que entra a esta empresa y me siento engañada o sea me dijeron que iba a hacer esto y resulta que no hay nada o sea me iban a apoyar con gasolina y ahora resulta que ni o me iban a dar carro y ahora resulta que ni carro hay y pues tengo que meter mi carro o sea tienes que buscar también personas que estén interesadas en la parte económica y de acuerdo al perfil porque a veces contratas personas y te deslumbras tú con la persona y deslumbras a la persona pero resulta que ella no era la candidata ideal y perdieron el tiempo ambos la empresa perdió su tiempo o el empresario perdió su tiempo porque le tuvo que enseñar de viva voz el mismo el mismo empresario pues no tiene un departamento de capacitación y le tienen que decir mire esto si hace así si hace asado y resulta que la otra persona dice oye pues yo no me imaginaba que fuera tan pequeño esto y pues yo ya me voy entonces a los dos meses me voy y pues se quedan con un mal sabor de boca ambos claro Noé platícame cuáles fueron en este proceso de empresario los principales desafíos que has tenido en Morsan como que qué broncas has tenido y cómo las has solucionado entiendo que podrían haber sido muchas en todo este trayecto pero una que diga suta es así con esta experiencia ya no me vuelve a pasar ¿no? Creo que el el tratar de crear un producto cuando no existía este o sea tú haces una taquería y pues hay muchos taqueros ¿no? y entonces bueno pues voy a hacer esta salsa voy a hacer las tortillas las voy a hacer a mano o las voy a comprar ¿no? el la problemática que se tuvo fue que este no existía el producto o sea no había alguien que por lo menos en Tijuana lo vendiera este creo que fue demasiado digo ya ahorita pues la gente te puede decir oye que suertudo ¿no? le pegaste a la piñata pero realmente sí sí estuvo un poco complicado al principio estuvo muy complicado muy complicado y muy desgastante y el estar trabajando en la empresa y ir a las tardes a seguirle acá en la otra empresa y motivar al personal y cero ventas por todos lados pues no no era agradable es complicado pero pues creo que valió la pena y el gran reto que tienen todas las empresas ahorita es el tema del personal esta famosa brecha generacional donde los chavos traen otras prioridades este y están mezcladas muchas generaciones puede ser desesperante para algunos ¿no? ahora si el joven es 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 emprendedor y es es de la nueva generación pues tal vez tenga más adaptabilidad pero pero también a veces son soñadores algunos si pudiera pues darse unos golpecitos ¿no? ahorita que me hablabas de esos sacrificios de que tú trabajabas en la mañana y quizás en las noches o los fines de semana y le dabas a tus emprendimientos ¿tú crees que emprender o ser empresario es para todos? no no es para todos ¿por qué? no yo yo estoy seguro que hay ejecutivos este que la verdad la hacen muy bien o sea hay ejecutivos que su función es ejecutar las las políticas de gobernanza de una gran organización y ganan muy bien ¿no? o sea y tal vez no tengan la capacidad de de pues de ir a destapar el baño cuando está tapado ¿verdad? o sea eso no es lo de ellos porque cuando tú eres un empresario este que empezaste como pyme que no heredaste ninguna empresa pues es hasta ir a destapar el baño porque tu empleado no quiere ir a destaparlo ¿no? entonces se expulsa chusco pero para algunos no es no está en su DNA este ir a cargar las carpas poner una cargar las mesas para poner una feria en una feria de empleo ir al Costco a comprar los dulces y este ir a copipronto en aquellos tiempos a sacar mil copias o quinientas copias ¿no? entonces es un nivel de para un empleado un alto ejecutivo su nivel de frustración tal vez no sea tan alto entonces prefiera mejor en un ambiente empresarial donde él dirija ejecute administre pues y gane muy bien ¿no? hay personas que como ejecutivos ganan muy bien y tal vez para obtener esos ingresos tienen que generar un buen nivel de ventas entonces al final del día hay pymes que que dices bueno pues es mi empresita ¿no? yo soy carpintero y tengo una carpintería y este y tengo cinco, diez, quince empleados y las armo las las cocinas este las cocinas en las casas y me siento bien como empresario claro es autoempleo realmente ¿no? si ya lo decías bien o sea hay diez mil actividades indirectas en ese proceso que pues no todos están dispuestos a hacerlo ¿no? ya para finalizar te quería preguntar ¿tú tienes alguna filosofía personal que crees que te haya ayudado pues a llegar hasta donde estás hoy con las empresas? pues lo que pasa es que lo que me ayudó o me sigue ayudando es la un poquito la resiliencia y este y yo creo que cuando inicié inicié con experiencia o sea no inicié ingenuo de que voy a voy a este porque muchos emprendedores lo que pasa es que como que ay mi amigo es emprendedor pues yo también voy a emprender porque le está yendo muy bien ¿no? tenemos a nuestro buen amigo el rey de las pacas que anteriormente tuvo unos años que le encantaron unos este Nueva York y dijo no aquí voy a reventar con estos ¿no? y se dio cuenta que el negocio restaurantero no fue lo suyo el negocio de él es la comercialización de producto ¿no? entonces tienes que entender y muchas veces no te conoces a ti mismo entonces yo creo que cuando yo emprendí yo si traía el chip de que sabes que le voy a batallar pero pero estoy seguro que esto va a funcionar y va a funcionar y voy a seguir poniendo mi dinero de mi bolsa de mi nómina para seguir con esto entonces yo creo que la resiliencia la capacidad de y aparte pues ya tiene experiencia en manejo personal no me asustaban las leyes fiscales este yo o sea yo reportaba todo lo fiscal de la empresa entonces me preparé en una empresa eché bueno eché a perder dinero ajeno porque nunca cometí un gran error pero creo que me capacité en una empresa grande donde había gerentes y se le aprendía a los gerentes sus actuaciones y ya cuando emprendí ya traía yo cierta experiencia no emprendí a los 22 25 años recién egresados de una universidad ellos regularmente me invitan a foros a foros de este tipo y yo les digo contrátense un rato échenle ganas entiendan por qué suceden las cosas que los regañen los jefes que aprendan de los errores y ya que aprendan y echen a perder dinero ajeno echen a perder su dinero y en ese momento pues van a aprender a manejo de personal a manejo de finanzas a las compras el tema de atender algún problema de índole administrativo o fiscal una visita de algún funcionario de gobierno o sea traten primero de un par de añitos de estar trabajando para alguien eso me recordó una frase no sé si la mencionan aquí en un episodio o la vi por internet que hay que ser un buen seguidor de un líder para poder ser un buen líder entonces ahorita pues lo pongo en metáfora de eso que dices pues hay que trabajar hay que aprender de los jefes y todo esto por último Noé que le dirías al Noé 20 años antes de empezar toda su trayectoria profesional con las enseñanzas experiencia y todo lo que tienes ahora algún consejo que le darías si pudiéramos regresar el tiempo con la sabiduría de hoy pues tal vez este no fuera tan positivo gasté se gastó o sea tomamos así el riesgo de muchas cosas que no eran necesarias como emprender el tema de la impresión de la revista una alianza que hicimos con el periódico Fronterra que gastamos bastante que no teníamos el dinero eso nos generó mucho estrés económico tal vez este ser no tan más mesurado este cuidar más a la familia disfrutar más no ser tan 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 clavado y y pues que te diré este pues yo creo que no ser tan clavado este equilibrar un poquito equilibrar más un poquito ya lo estoy haciendo últimamente pero creo que no lo hice por un en un periodo largo ok interesante pues mi estimado ya no me queda nada más que agradecerte tu tiempo estar aquí con nosotros y sería bueno que nos compartieras las redes sociales quizá de alguna de tus marcas o si o si tus redes sociales personales son públicas pues también no sé si por ahí a lo mejor alguien que nos está viendo le gustó lo que dices o incluso le le gustó también pues a una empresa a un empresario que nos está viendo algo donde pueden contactar a tus marcas a tus empresas bueno la empresa se llama Morsan y las unidades de negocio este pues es empleonuevo punto com marcavisual punto com informepersonal punto com todas punto com este y las ferias de virtuales de empleo ferias de empleo y la bolsa universitaria que acaba de salir este en 2023 ok y creo que tengo si estoy en redes sociales no soy tan activo decidí hace un par de años bajarle el tema de redes sociales pero si si me encuentran en facebook si alguien me invita a dar una charla o alguien le interesa este andar un poquito más en el tema pues puedo echar cafecito creo que si este alguna universidad también sin ningún problema ok no pues a todas pues nuevamente muchas gracias y a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy esto fue el episodio número 33 con noé morales de grupo morzán no olviden suscribirse en todas nuestras redes sociales escuchar el podcast en spotify youtube y bueno todas las plataformas digitales esto fue negocien gracias 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 gracias